Queridos hermanos y hermanas, el pasaje evangélico de Lucas, que escuchamos el domingo 16 de octubre, nos recuerda el urgente llamado a Jesús a orar siempre, sin cansarse, para no perder la fe que obra en la caridad. Solo así podremos superar, como nos recordó el Papa Francisco el pasado 11 de octubre, la diabólica tentación de dividir, siguiendo las falsas ideologías de este mundo, en progresistas o tradicionalistas, de derecha o de izquierda, rígidos o fluidos, para alegrarnos de la extraordinaria experiencia de sentirnos hijos de Dios, hijos humildes y agradecidos de la Iglesia, caminando todos juntos, como verdaderos discípulos de Jesús, el hombre perfecto, podemos alcanzar como él los límites de la perfección humana, hasta el punto de atrapasar en lo divino, donde viviremos como ángeles de Dios. Queridos hermanos y hermanas, es todo por ahora. Chao, y que Dios los bendiga siempre.